Hola mis princesas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien y bienvenidas a un nuevo video. En esta oportunidad estoy súper feliz porque ya en este cierre de nuestro curso gratuito para 3D vamos a estar mirando cómo hacer este hermoso diseño de uñas. Lo vamos a estar haciendo inspirado en Frozen y les voy a estar enseñando a hacer este muñequito Olaf. Creo que así se llama. Bueno, entonces sin más que decir, yo te invitar a que te quedes ahí donde estás. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno mis princesas, aquí lo que voy a estar haciendo será aplicar aquí, este es mi monómero. Voy a estar aplicando unas goticas de esmalte semipermanente. Esto lo hago para crear el efecto gota de arte y que mi monómero se pigmente. Una vez aquí voy a mezclarlo súper bien, así es como queda. Entonces vamos a humedecer nuestro pincel y con acrílico blanco. Vamos a tomar perlitas de acrílico blanco y así es como se va a estar pigmentando y puedes recrear los tonos que tú quieras. Aquí yo lo que voy a estar haciendo mi princesa será iniciar aplicando el acrílico en esta uñita. Lo voy a hacer de manera muy delgada porque simplemente deseo cubrir muy bien la uña y que no se miren partes transparentosas. Lo más hermoso de esta técnica gota de arte mis princesas es que podemos recrear los colores que nosotros deseemos de esta manera. Y además de eso mis princesas, recordarte que este es un video colaborativo con el grupo Belleza y Placer en tus manos que aquí en cajita de descripción te voy a estar dejando el enlace a los links de mis compañeras. Así que espero que pases por allá y les regales todo tu apoyo. Así que bueno, una vez te haya recomendado el canal de mis amigas aquí te voy a estar indicando que estoy sellando ya el área de cutícula y así es como queda mi estructura. Una vez tengamos la estructura lista pasamos a la siguiente uñita. Aquí en esta uñita mi princesa voy a estar utilizando una mezclita de glitter. Esta yo ya la tenía hace mucho tiempo y recuerda que además de eso aquí en el canal ya hay un video disponible sobre cómo hacer tus propios glitter. Así que no es una excusa, tú puedes ir por allá por ese videito para que lo pases a mirar, está súper chévere y además de eso será de gran ayuda para ti. Aquí lo voy a estar aplicando en toda esta uñita. Como estoy haciendo un C inspirado en Frozen, entonces por eso me voy a guiar más o menos en estas mismas tonalidades. Y aquí en esta uñita mi princesa también voy a estar tomando pues de mi gotica de arte y lo voy a estar haciendo. Recuerda simplemente aplicas unas cuantas goticas a tu monómero. Debe de ser esmalte semipermanente, es muy importante. Con esmalte tradicional no se puede hacer mis princesas porque el esmalte se te va a adherir a las cerdas de tu pincel. Entonces aquí mis princesas vamos a estar esmaltando esta uñita también. Muy importante, asegúrate simplemente de irlo cubriendo. Aquí no estoy encasulando mis princesas y ya luego les explico por qué. Aquí voy a estar haciendo un efecto hombre, entonces lo voy a estar haciendo con blanco y este mismo azul. Lo primero que hago mis princesas es aplicar el tono blanco aquí en lo que sería la punta de la uña difuminándolo súper bien hacia el área de cutícula. Y una vez ya luego de eso lo que voy a estar haciendo será tomar una perlita súper húmeda del tono azul. Esta perlita del tono azul la voy a colocar bien húmeda y voy a difuminar como estás viendo hacia punta con mi pincel completamente plano para que se logre mirar la transición de colores. Deben de quedarnos tres colores diferentes. Sería un azul pastel, un azul bebé y el blanco en punta. Y así es como creas un efecto hombre perfecto. Una vez indicado eso pasamos. Lo que vamos a hacer será cambiar nuestro monómero. Limpiamos muy bien nuestro pincel y pasamos a encasular. Es muy importante mis princesas dejar el encasulado al principio ya que siempre les recomiendo. Pues es más fácil así no porque si tomas tu acrílico cristal para encasular con tu pincel lleno de este monómero con color. Entonces el encasulado también se te va a tornar de color. Entonces es muy importante que el encasulado siempre lo dejemos de último o a menos que estés trabajando con dos pinceles diferentes. Pero en este caso pues ustedes simplemente esmaltan sus uñitas, todo lo que van a hacer y al final simplemente pasan a encasular y así es como les quedaría. Una vez explicado eso mi princesa aquí voy a tomar mi limita para tradicional y voy a iniciar limando los laterales de mi estructura. Voy a pasar mis princesas a limar simplemente los laterales de mi estructura y con una limita 100 sobre 100 voy a pasar a limar todo lo que va a ser superficie. Recuerda que siempre lo hacemos de manera envolvente para no crear ningún tipo de desnivel en la estructura. Una vez ya pasemos nuestra limita 100 sobre 100 vamos a tomar nuestro bloque pulidor y vamos a pasar para pulir toda nuestra estructura. Es muy importante mis princesas que ustedes cuando terminen de limar su uñita pasen el bloque pulidor para que así quiten todas las rayaduras. Muchísimas veces yo a veces no les paso o sea no les muestro este paso pero siempre lo hago. Así que es muy importante que tengan eso en cuenta. Aquí ya tenemos nuestras uñas limaditas y voy a pasar a limpiar el seso de polvo con una toallita empapada de alcohol. Si estás trabajando en clienta pues bueno mándale a lavar las manitos y aquí en esta uñita donde voy a estar haciendo mi tercera dimensión voy a pasar a aplicar un matificador y yo voy a curar la lámpara por 30 segundos. Bueno mis princesas una vez retiremos de lámpara vamos a tomar nuestro pincel de 3D y vamos a empezar tomando acrílico blanco súper húmedo. Aquí todo lo vamos a trabajar así súper húmedo y vamos a empezar a dibujar lo que va a ser la sonrisa de nuestro lab. Aquí yo lo que les recomiendo siempre es que trabajen perlas muy pequeñas para que así puedan ir haciendo el diseño. Muy importante que le presten mucha atención a la pantalla y se vayan dejando guiar para que ustedes puedan irlo haciendo. Aquí básicamente la figura que estoy haciendo es como si fuera una u pero debe de estar de lado. Y con la mera puntita de mi pincel yo lo que hago es como redondearlo para que me quede bien y aquí lo voy a estar trabajando plano. Aquí ya como están viendo voy a ir trabajando otras perlitas pero este diseño lo voy a hacer plano no lo voy a hacer tan gruesito porque quiero trabajarla en esta oportunidad así plano. Y que ustedes puedan mirar de qué plano si lo pueden hacer. Ustedes lo pueden hacer plano, bultoso como a ustedes les guste. La verdad yo siempre les traigo, les explico los videitos pues de diferentes maneras para que ustedes lo aprendan a hacer de ambas formas. Porque a veces cuando uno está trabajando en clientas, se lo digo por experiencia, muchas veces no es lo que uno quiera hacer sino lo que la clienta quiera y lo que la clienta te pida. En muchísimas ocasiones pues a uno simplemente no le gusta el diseño o no te gusta ese color pero tienes que hacérselo porque es tu clienta. Entonces ya esa elección de tu clienta, cómo le gusta la tercera dimensión y por eso pues es muy importante que tú aprendas a hacerlo y ya tú decides de qué manera la estás vendiendo. Yo la verdad soy muy versátil así que yo lo que me llegue a la mesita de trabajo eso se lo recreo a la clienta. En muchas ocasiones sí les doy mi opinión pero básicamente yo siempre les doy lo que me vienen a pedir. Aquí ya como vieron bueno estamos trabajando ya lo que son las paticas, aquí bueno ya miraron cómo lo fui haciendo mientras les explicaba eso. Y aquí con pérdita súper húmeda, esto es del tono café, voy a estar haciendo pues los bracitos que tiene esto. Y esto es como con unos palitos o bueno esto vamos a simular unos palitos porque les digo que la imagen de donde me estoy recreando esto es como unos palitos así curviaditos. Y aquí con la mera puntita del pincel pues ya saben que les voy dando forma y trato de que no me quede tan tan grueso, no tan ancho pues que me quede lo más delgadito posible. Y aquí como les indico simplemente con la mera puntita de mi pincel voy a irlo moldeando. Aquí voy a estar colocando como si fueran unas ramas para que se le haga pues como si fuera el cabello. Mira de la manera que lo estoy haciendo, como les digo siempre con perlas muy húmedas pueden trabajar pues la tercera dimensión. Es muchísimo más fácil para que así pues las perlas no se le sequen. Una vez ya como vemos lo que va a ser este raízal que tiene acá pues en la cabecita vamos a estar haciendo unos botoncitos. Y lo vamos a estar haciendo con un tono negro. Esto si los voy a hacer que resalten un poquitico y luego coloco la perlita, espero que tome consistencia ahí y tiendo a aplanarlo pero esto es porque voy a hacer unos botoncitos. Aquí en el centro pues de la boquita lo que voy a estar haciendo será aplicar el tono negro porque pues es como si estuviera, tuviera la boquita abierta. Por eso fue que dejé ese espacio inicialmente para rellenarlo. Vamos a colocar dos bolitas, dos perlitas de acrílico cristal, secamos humedad, aplastamos y esto va a ser los ojitos. Las cejas también se las vamos a estar haciendo con el tono café como lo estás viendo en pantalla. Y así es como le vamos a ir dando forma a este diseño. Mis princesas no está de más darle a todas ustedes muchísimas gracias por todo el apoyo que me están brindando. Realmente me siento muy agradecida con todas y cada una de ustedes. A las chicas que estuvieron participando en el curso gratuito de 3D básico también quiero felicitarlas porque hicieron un muy buen trabajo. La verdad las felicito. Ha sido muy satisfactorio para mí seguirlas ayudando y si Dios me lo permite pues más adelante también lo estaré haciendo. Por ahorita ya vamos a parar este cursito de 3D básico. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Y ustedes ya saben tienen una semana a partir de la publicación de este video para entregarme todas sus prácticas. Igualmente ustedes saben que yo por Instagram siempre les estoy comentando todo. Y las chicas que no me siguen por Instagram y por mi página de Facebook en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace directo. Así que simplemente tú le das clic y chao mi amor por allá nos estaremos viendo. Aquí mis princesas vamos a tomar gel paint blanco y vamos a empezar a trazar estas curvitas. Esto es como un caramelo me parece a mí pero es como en forma de espiral pero más o menos se hace referencia. Ustedes no sé si se acuerdan de unas paleticas. Bueno yo en mi tiempo compraba unas paleticas pues que tenían estas formitas. Y es muy común verlas en tono rojo. Lo que pasa es que yo como pues lo estaba haciendo así en este tono con colores fríos. Pues ya saben es un diseño de Frozen. Por eso obviamente lo hice aquí pero ustedes lo pueden recrear en cualquier tono. El diseño sí mis princesas como es de Frozen. Yo Claudia les recomiendo que lo hagan en tonos fríos. Pero si ustedes quieren hacerlo en un rojo, en un amarillo, está muy bien ya esa lección de ustedes o de su clienta. Una vez dibujamos nuestro espiralcito ya vamos a curar a lámpara por un minutico. Bueno mi princesa y aquí con gel de construcción y esto que estás viendo es un pincelito de cera. Voy a ir adheriendo unos cristalitos y voy a simular un copito de nieve. Pero es en cristales ¿no? Primero hago una cruz inicial y luego al final coloco pues unos cristales un poco más pequeños. Así como lo estás viendo aquí o sea son dos cristales pequeños a lo largo y en una parte dejo un cristal. Si deseas agrégale balines para que le dé un plus. La verdad yo quería agregarle balines pero no tenía más espacio entonces así me tocó dejarlo. Una vez listo yo voy a curar a lámpara por un minuto mis princesas. Aplico mi brillo finalizador asegúrate que sea pues ya saben para estructura. Si no tienes aplica tu top coat que igualmente te va a estar funcionando súper bien. Aquí mis princesas esta uñita aquí me gustó muchísimo. La verdad se me estaba desentonando. Siento un poquitico pues que no le pegué muy bien al tonito. Bonito pero bueno aquí se hizo lo que se pudo y espero realmente que este video les haya gustado y que haya sido de gran ayuda para ti. Y si fue así recuerda regálame like comenta y comparte. Aquí como siempre te dejo las fotitos así que sin más que decir yo me despido. Chao chao.